La Universidad Pedagógica Nacional invita a los egresados a participar en la votación para la elección de los representantes de egresados ante el Consejo Superior, los Consejos de las Facultades y de los Departamentos para el periodo 2021-2023, la cual se realizará en la Asamblea Nacional de Egresados el sábado 20 de noviembre de 2021, entre 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, en el Auditorio Multipropósito ubicado en las instalaciones de la calle 72 número 1186. Para participar en la elección de representantes de egresados ante los diferentes consejos, es importante tener en cuenta que mediante la Circular Rectoral 002 de 2021, se invitó a los egresados a actualizar datos y cuentas de correo electrónico institucional. Por lo tanto, los egresados podrán participar como candidatos y o electores, únicamente si han solicitado la actualización de sus datos conforme a la circular en mención. Para mayor información, la convocatoria se encuentra publicada en la página web de la Universidad www.pedagogica.edu.co, en el sitio la Universidad, Elecciones y Designaciones, Vigencia 2021, Asamblea para la Elección de Representantes de Egresados 2021-2023. Se recomienda no traer mascotas ni acompañantes. La entrada se realizará por la portería ubicada en la carrera 13, número 7220.